Una fuerte lluvia, acompañada de viento y granizo, causó varios destrozos en la ciudad fronteriza de Agua Prieta. La lluvia inició alrededor de las 15 horas de este domingo 15 de julio y se prolongó aproximadamente por un lapso de una hora. Al menos seis niños y dos mujeres fueron rescatados por elementos de bomberos de una casa ubicada en un callejón en la avenida 11 entre calles 11 y 12. La tromba registrada dejó cuantiosas pérdidas materiales, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar, así lo informó Sergio Aguirre, titular de Protección Civil Municipal. Dentro de los destrozos registrados se encuentran árboles, postes y techos caídos, negocios con vidrios rotos, autos destruidos por postes de cableado eléctrico y varias colonias se quedaron sin energía eléctrica. En calle 12, avenidas 7 y 8, dos autos fueron aplastados por postes, mientras que en calle 13, avenida 13, una sucursal del Banco Banorte fue totalmente destruida. Para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.